Hola, hola, buenas tardes. Aquí tenemos buenas tardes a Susana, buenas tardes a Xochitl, buenas tardes a Estreberto, buenas tardes a Karen. ¿Cómo estamos, chicos? Good evening, miss. I am very happy. Oh, that sounds awesome. So you're happy. You had a really good day, isn't it? Yes, I have a good day. Me alegra, me alegra un montón. A ver, what about the others? Thank you for being on time. We have 9.03. Tenemos las 9.03. Ahí vamos a estar esperando a nuestros compañeritos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con los ejercicios? A ver, aquí viene Stephanie. También viene Laura, Pamela. Good evening. Thanks for joining us. Aquí tenemos a Stephanie, a Laura. ¿Cómo estamos, chicas? Good evening, teacher. And compañera. And classmate. ¿Podemos decir así? En classmate. Es más, se los voy a escribir para que los nos usemos. En un futuro, en a future. A ver, a ver. Classmate. Compañeros. O si quieren decir my classmate, sin la S. Compañero, compañera. Ahí está. ¿Cómo estamos hoy, chicos? ¿Cómo estamos, chicos? A ver, a ver. ¿Cómo ha estado nuestro día? Did we have a good day or a bad day? ¿Tuvimos un día bueno o un día no tan bueno? A ver, a ver. A ver, ¿cuántas personitas tenemos aquí hasta ahora? Dos. ¿Qué me dicen por el chat? Solo escucharé. Sí, de hecho, estuve viendo varios mensajes que me han dicho así. Sé que tenemos aquí a personitas que no están bien de salud y por eso mismo vamos a hablar de la salud del día de hoy. Así que sí, no se preocupen si tienen que estar así solamente escuchando. It's completely ok. Está bien. No hay problema. A ver, ¿qué me dicen por acá? Qué bueno. Qué bueno aquí que me dicen que ya están acá, que sí se pudieron conectar. Aquí tenemos a Orlando también y a Juan Linares. Ay, qué bueno verlos el día de hoy, guys. Ok. Entonces, eso nos lleva... ¿Alguien está queriendo hablar? A ver, a ver. ¿No? Ok. En ese caso vamos a comenzar la clase de hoy. Tenemos have plus now and feel plus objective y vamos a estar haciendo conversations. Pero para comenzar, welcome to today's class. Today's class is going to be the sixth one. Hi, miss. Good night. Good night. Good evening in this case. Porque cuando estamos comenzando, cuando entramos a algún lugar, good evening. Cuando nos vamos, good night. Así que sí, chicos. El día de hoy tenemos nuestra clase número seis. Today is Tuesday, January 25th, 2022. ¿Por qué dije 25th y no 25? Oh, no, no, no hay problema. No worries. Todos podemos tener mistakes. A ver. ¿De ordinal number? De ordinal numbers. Mejor no lo pudo haber dicho Azucena. Sí, de ordinal numbers. Porque cuando estamos hablando de fechas, about dates, tenemos que utilizar ordinal numbers, que sería este th at the end. A ver, a ver. ¿Qué me dicen? Perfecto. Entonces, en ese caso comenzamos today's Tuesday, que es martes. ¿Verdad? Significa martes. Comenzamos leyendo los objetivos, today's objectives. Y para eso vamos a escuchar primero. Se los voy a leer y luego uno de ustedes ustedes me va a ayudar también a leerlo. Así que vamos a ir haciendo como ese balance para que todos practiquemos. Así que, let's listen. Dice, by the end of this class, you will learn how to use have plus noun and feel plus adjective to express health problems. Uy, se me salió un gallo. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. ¿Estamos listos? Espero que sí. Y para eso a mí me encantaría escuchar, a ver, ¿qué me dicen? Oh, se encendió el micrófono nada más. Ok, para esto me encantaría escuchar a Estreberto. Estreberto, ¿are you there? ¿Será que por ahí está nuestro compañero? Ok, veo que comenzamos con problemas de conexión, me imagino. Seguimos entonces con Juan Linares. Juan, ¿nos ayuda a leer el objetivo de hoy? Ok, teacher. Espera, a ver. Es que... Quizás se le apagó el micrófono. Sí, se le apagó el micrófono. Ok. By the end of this class, you will learn to use have plus noun and feel plus objective to express health problems. Additionally, you will practice a conversation which illustrate how this topic is used in a real life setting. Perfect. Gracias, Juan. Muy bien leído. Comenzamos muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que al final de la clase ustedes van a aprender cómo usar tener más nombre y sentir más adjetivo para expresar problemas de salud. Por eso les dije. Adicionalmente, vamos a practicar una conversación que ilustra cómo este tema es usado en una situación de la vida real. ¿Questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta ahora? No questions. Ok, no questions. Perfect. Thank you. Ahora comenzamos con un poquito ya de terminología en inglés. Pero antes de comenzar, yo les quiero preguntar algo. De casualidad, esto lo vimos en la plataforma, pero me gustaría preguntarles si de casualidad ustedes saben cuál sería la traducción de homesick en español. ¿Cómo? ¿Qué significaría eso? Si yo les digo, guys, I'm feeling homesick. ¿Qué les quiero decir en realidad? O what comes to your mind? ¿Qué que viene a tu cabeza cuando piensas? Ok, I'm homesick. ¿Qué? Me lo pueden decir por el chat, me lo pueden decir por acá. Muy cerca. Por acá me dicen aburrido en casa. Puede ser. ¿Un melancólico o nostálgico? Esa es una buena también. Nostálgico. Nostalgia me dice también Estreberto. Ok, ahora vamos a ver una cosa. Cuando vemos homesick, si yo lo quiero traducir al español, voy a decir, ok, está como enfermo en casa, ¿no? Cosas así, similar. Pero son de esas palabras que quieren jugar con nuestra cabeza. Así que para eso está el término de homesick, que en realidad significa nostalgia. O sea que extrañamos eventos pasados, ¿no? Por ejemplo, ustedes están lejos de su familia y de la nada se comienzan a sentir homesick. ¿Por qué? Porque recuerdan los momentos que pasaban con ellos, las comidas, las risas y ya se sienten homesick. Entonces ya vienen donde alguien más y le dicen, ok, I'm feeling homesick. ¿Por qué? Porque comienzan a extrañar los eventos pasados que tenían con su familia. Ahí está, homesick. Es una terminología muy buena cuando estamos hablando con personas nativas porque ellos se utilizan bastante este término. Cuando extrañan casa, cuando se ponen nostálgicos, utilizan bastante homesick. Sí. Ahí está. Y comenzamos. Comenzamos repitiendo, escuchando y repitiendo en casita, ¿verdad? Aquí sí, porque estas terminologías las vamos a utilizar bastante. Comenzamos con a cold, a cold, a cold, a cold, very good, a cold, a cold. Excelente, muy bien, muy bien. Seguimos con, bueno, este a cold viene significando un resfriado, ¿no? Resfriado. ¿Qué más tenemos? A cough. A cough. A cough. A cough. A cough. Entonces este a cough es con F al final, ¿verdad? A cough. Cough. Eso les va a ayudar bastante. A cough. Entonces, ahí está. Lo vamos a utilizar de esa manera, a cough. La G y la H no se utiliza. Uy, ahí veo, ese fue un sneeze. Un sneeze. Un estornudo. Pero sí, aquí tenemos a cough. ¿Qué más tenemos? A cough. Eso, que es tos, ¿verdad? Luego tenemos a fever. A fever. A fever. Sí, a fever. A fever. Excelente, que viene siendo una fiebre. ¿Sí? Una fiebre. Ahora, seguimos con esto de acá. A sortro. A sortro. Very good. Sortro. 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 Very good. Excelente. Entonces, ¿qué viene significando dolor de garganta? Sortro. De esa manera. Sortro. Muy bien. Seguimos con dolor de cabeza. A headache. A headache. A headache. Con K al final, ¿sí? Con K al final. A headache. A headache. Muy bien. A headache. A headache. Excelente. Seguimos con dolor de cabeza. A headache. Ay, ya se nos unió Ronnie. Estamos muy felices de verte aquí, Ronnie. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, perdón. Se nos había desaparecido. Sí, ayer estuve mal de la gripe, teacher. Entonces, tenía un dolor de cuerpo por ahí. Entonces, la disculpa ahí del caso. Pero aquí estamos ya con la energía puesta nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Nos alegra bastante de verlo. Mire, usted tenía a cold. A cold. A cold. A cold. Sí, tenía un resfriado. Así estamos varios. Pero me alegra que ya se sienta mejor. Gracias, teacher. Eso, you're welcome. Seguimos entonces con stomachache. 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 Eso. Ayer estábamos viendo que estómago no se pronuncia stomach. Se pronuncia stomach. Stomach. Stomachache. 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 Entonces, le agregamos stomachache. Very good. Eso es un dolor de estómago. Muy bien. Seguimos con cuando nos duele un diente. A toothache. 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 Excelente. Toothache. Sí, un tooth. Toothache. Cuando nos duele un diente. Ay, es que I have a toothache. Tengo un dolor de muelas, un dolor de diente. Ahí está. Toothache. Excelente. Seguimos con este de aquí. Ven a la persona. Vamos a ver, hasta se las voy a poner así. Ven a la persona. ¿Qué tiene? Viendo la imagen, ¿qué tiene? ¿Cree que le duele otro diente? ¿O cree que le pasó algo? Olor de oído. Olor de oído. Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos an earache. 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 Very good. Earache. Ahí está. Seguimos. ¿Qué sería dolor de oído, verdad? De ese ya lo conocemos. Y el último. A cramp. A cramp. Cramp. La encía. A cramp. A ver, a ver. Por aquí me decían la encía, pero yo no creo que sea la encía. Calambre. Es un calambre. Muy bien. Es un calambre. Excelente, guys. Hasta ahorita. ¿Preguntas? ¿Questions so far? ¿No? Yes, miss. A ver, a ver. Háganla. Ladies first. Está bien. Veo que por aquí me querían preguntar. Oh, Ana Melara. Is it you? Sí. Ay, sí. Calambre. ¿Cómo se llama el nombre inglés? Sería a cramp. A cramp. A cramp. A cramp. Calambre. A cramp. Muy bien. A ver, a ver. Otra pregunta. Yo creo que ya. Esa sería toda la única pregunta que usted daría, Carmen. Creo que es. Carmen. Oh, no. Era Ana Melara. Solo esa pregunta tengo, teacher. Ok, perfecto. Entonces, seguimos con nuestra siguiente pregunta. Go ahead. Ok, miss. Have a question. Solamente por cuestión de escritura tengo una duda. En el caso del dolor de estómago, yo la terminación la veo separada de la palabra estómago. ¿Es así o ahí está escrito así? Aquí está escrito así. Le cuento porque yo la he encontrado de las dos maneras. Y según lo que yo he visto, está correcto. Porque sí la he encontrado de las dos maneras. No se preocupe. Ok, miss. Thank you. You're welcome. Listo. A ver, a ver. ¿Otra preguntita? No. Más o menos. Ahorita es. ¿Verdad? No, en ese caso, continuamos. Oh, sí. Sí, Azucena. No. De muela a toothache. Porque incluso cuando ustedes se quieren quitar, por ejemplo, las muelas del juicio. Sí, ¿verdad? Ya las conocemos, que son las últimas. Son muelas también. Y esas solamente se les cambia y se les llama wisdom tooth. O las muelas de la sabiduría. Así se viene llamando en inglés. O el diente de la sabiduría. No, no hay como una palabra que les diga exactamente como. Tengo un dolor de muelas. Así que podamos utilizar toothache. ¿Eso estaría bien? Ok, miss. Thank you. Perfecto. You're welcome. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Aquí me dicen, he tenido problemas con el internet. No worries. No se preocupe. A ver, ¿alguien más? Oh, estamos listos para continuar. Perfecto. En ese caso, continuamos. A ver, a ver. Déjenme ver aquí que creo que tengo. Oh, ahí está. Tengo como interferencia. A veces me pasa. Listo. Oh, qué raro. Sentí que había interferencia, pero todos estaban como con sus micrófonos apagados. Qué raro. Ok, seguimos. Esta vez vamos a ver cómo hacer estructuras o hacer oraciones utilizando feel plus adjective. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo han hecho. Es más, ahorita que estábamos comenzando la clase, yo les estaba preguntando a algunos de ustedes cómo habían estado y utilizaran estas estructuras, solo que no se han dado cuenta. Tenemos feel plus adjective and have plus noun. Entonces, para comenzar, esto lo podemos utilizar. Feel para emociones, sentimientos y también en este caso, pues, es prácticamente en español sentir, ¿verdad? Eso ya lo conocemos, sentir. Y luego tenemos have. Have. ¿Alguien me recuerda más o menos qué significa have? Tener. 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 Muy bien. Have vendría significando tener. Muy bien. Entonces, tenemos sentir y tener. Y para sentir, vamos a estar utilizando adjectives. Para tener, utilizaremos nouns. ¿Alguien recuerda cuándo utilizamos los adjectives? ¿Más o menos? ¿O qué son los adjectives? Eso me ayudaría también. ¿Un complemento? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que sea un complemento. ¿Qué más me dicen? ¿Será un complemento? ¿Será, qué más? ¿Será que ayuda a describir algo? ¿Qué me dicen ustedes, guys? Bueno, en español, Miss, están, por ejemplo, los adjectivos calificativos que determinan la condición de aquello de lo que se habla, pero en inglés no sé si aplicaría igual. Exactamente, en español, tanto en español como en inglés, viene significando algo similar. Adjetivos siempre los utilizaremos para describir algo, como en este caso, ustedes sí, adjetivos calificativos que califican y describen, ¿verdad? Dan un significado. Así que, muy bien. Excelente. Ahora, entonces, tenemos feel plus adjective y ¿alguien sabe más o menos qué significa noun? Un nombre. Un nombre, muy bien, un nombre. Un nombre que puede ser de lugar, puede ser de cosa, puede ser de todo un poco, ¿verdad? Ahí está, puede ser lugar, sentimiento, cosa y así. Puede ser también una idea, también le podemos agregar noun. Listo, guys. Entonces, continuando, vamos a ver. Y también tenemos, cuando estamos utilizando have, subject plus have plus noun, que sería el problema de salud. Con have vamos a estar utilizando muchos problemas de salud. Con feel vamos a estarlo utilizando para problemas, no problemas, sino para describir cómo nos sentimos, ¿verdad? Principalmente. Vamos a estar hablando de eso. A ver, a ver, a ver. Y ahora sí comenzamos con la pronunciación. Comenzamos con la pronunciación de los adjetivos y comenzamos con los fáciles. Sad, si lo quieren decir en casita, pueden, con mucho gusto, ahí háganle. Sad. Sad. Bad. Excellent. Bad. Bad. Perfect. Horrible. 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 Very good. Horrible, ¿verdad? Primero teníamos sad, que está triste, bad, que está mal, ¿verdad? Horrible, que ya estamos hablando de horrible, ¿verdad? ¿Qué más? Right. Eso. Awful. Esta sí la necesito que la pronuncien bien. Awful. 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 Very good. Then we have terrible. Awful. Terrible. Terrible. Excelente. Y que es terrible, ¿verdad? Y de último tenemos miserable. 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 Eso, lo tenemos bien. Miserable, ¿verdad? Miserable. Esta la vamos a tratar de dejar. Miserable. Sí, la vamos a dejar en tres sílabas. Mi. Ser. Mi. Ser. O. Miserable. Miserable. Eso. Eso. Miserable. Eso. ¿Qué me dicen por aquí? Ay, aquí me estaban hablando de los adjetivos. Sí, Xochitl. Es describir algo. Muy bien. No había visto su mensaje. Ahí está. Juan Linares levantó la mano. Juan, ¿cuál es su pregunta? Nada más. What's the meaning of awful? Awful. Ay, se me había olvidado. Awful también viene significando horrible. Horrible and awful los podemos utilizar. Entonces, ahí está. Horrible and awful. Ahí, listo. Entonces, viene significando casi lo mismo. Pero, awful se les escucha bastante a las personas nativas cuando están describiendo algo que fue horrible, ¿verdad? Awful. Seguimos ahora con los adjetivos positivos. Los fáciles. I'm happy. I feel happy. ¿Qué más? I feel good. Muy bien. What else? Fine. Fine. Great. 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 Muy bien. Ahora seguimos con este. Terrific. Terrific. Fantastic. Terrific. And fantastic. Ahora, una... Fantastic. Muy bien. Ahora, terrific and fantastic significan lo mismo. A mí me dio una gran sorpresa saber porque yo pensaba que terrific era algo negativo. Si alguien me dice, no, es que me siento terrific, yo diría, se siente mal. Pero no, se siente fantástico. Así que vienen significando casi lo mismo. Terrific and fantastic. Hasta aquí, ¿tenemos preguntas, guys? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, si yo le pregunto a Susana, a Susana, how do you feel? Puedo utilizar cualquiera de estos que tenemos aquí. I feel... De los rojos tengo que usarme. Sí, de eso, de eso. De los que usted quiera, de los que usted quiera. Ok. I feel great. I feel great. Perfect. Muy bien dicho. A ver, a ver. Ronnie, how do you feel today? I feel happy. Happy. Muy bien. Tenemos ahí dos participaciones. Vamos a preguntarle a... Veamos, veamos. Laura, how do you feel today? Laura, no nos deje. I feel good. Good. Muy bien. Thank you, Laura. Ahí está. Vaya, creo que estamos muy bien porque estuvimos utilizando la estructura. Muy bien. Ahora, ven cómo podemos preguntar, si queremos preguntar cómo alguien se siente, le podemos preguntar how are you? Y también podemos preguntar how do you feel? Aquí están las dos preguntas maestras que podemos utilizar. Ahora seguimos con nouns que son health problems. Ahí están. Entonces tenemos estos de por aquí. Ahorita vamos a escuchar y vamos a repetir, ¿sí? Tenemos de flu. De flu. De flu, que viene siendo un resfriado, ¿verdad? Oh, no. De flu es una influenza. Es la influenza. De flu. La influenza. De flu. De flu. Luego tenemos a stomachache. Y para eso me gustaría la personita que me preguntó, aquí está unido. De las dos maneras lo he visto. Así que lo pueden utilizar de igual manera. Stomachache. Estos ya los conocen. A headache. Easy peasy. A headache. Very good. Fever. 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 Excelente. Luego seguimos con constipation. Constipation. Esta es nueva. Esta es nueva y es prácticamente lo opuesto a diarrhea. 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 Muy bien. Diarrhea. Entonces estos dos son opuestos. ¿Verdad? Constipation es cuando no hay nada cercano a la diarrhea. Estos son los síntomas de la Omicron. Ahora sabemos cómo decirlo en inglés, guys. Seguimos. Seguimos. An earache. Earache. Seguimos con earache. Earache. ¿Sabemos qué es? ¿Y es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es en español? Oídos. Dolor de oídos. Muy bien. Dolor de oídos. Eso. Seguimos con backache. Backache. Excelente. Luego seguimos con toothache. 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 Dolor de dientes. Toothache. Dolor de dientes. Me duele un diente. Dolor de muelas. Toothache. Seguimos con este. Dry eyes. Ojos. Dry eyes. Ajá. A ver, ¿quién me dice qué viene siendo eso de dry eyes en español? Pareciera que es lavar ojos. Ojos. Dolor de ojos. Maybe, maybe. Lágrimas. Llorando. Ay, muy cerca, muy cerca. O seco, dices, todo chill. Sí, es medio chill. You got it, so chill. Sí, es ojos secos. Cuando tenemos dry, es seco. Como por ejemplo, the dry machine. La máquina de secado de ropa. Dry machine. Secar. Ok. Dry eyes. Ojos secos. Cuando ya nos duelen. Y los tenemos secos, ¿verdad? Seguimos con sore through, ¿verdad? So. So. So troll. Excellent. Very good. Dolor de garganta, ¿verdad? O gripe. Ajá. Ya comienza, ¿verdad? Y finalmente, a cold. La D siempre tiene que ir. A cold. A cold. A cold. Esa ya es gripe o resfriado, ¿verdad? Y ahora, cuando queremos preguntarle a las personas o a una persona, ¿qué tiene? Le podemos preguntar, ok. What's wrong? ¿Qué está mal? What's wrong? O what's the matter? What's the matter? Es muy informal también y se utiliza bastante. What's the matter? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el problema? What's the problem? What's the matter? ¿Qué sientes? Y ya uno dice, ok. Y así de esta manera podemos responder. Tenemos preguntas hasta ahora, chicos, chicas. Incher, en la primera dijo que cuando utilizamos el fear es como, como, como se siente, ¿verdad? Sí. De sentir. ¿Y en la otra parte? Es tener. Feel, sí. Ah, ok. Entonces, aquí. Es de tener y una de sentir, ¿verdad? Exactamente. Feel, sentimos. Have, tenemos. Así de fácil. Muy bien. Ahora, yo los quiero escuchar a ustedes. Yo ya hablé mucho. Esta teacher habla mucho, ¿no? Yo quiero que también nos pueda escuchar. De casualidad, Juan, ¿tiene levantada su mano porque tiene una pregunta o es de la vez anterior? Eh, sí, la vez anterior. No se preocupe. Ahí ya le bajé la mano. Listo. Es que pensé que tenía otra pregunta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí seguimos. Entonces, ya pronunciamos este vocabulario, ya se viene haciendo familiar para todos ustedes. Así que comenzamos con la producción de ustedes. A mí ya se me olvidó cómo se pronuncia. Así que yo los quiero escuchar. Voy a comenzar con Ronnie porque me sale de primero. Ronnie, what's the matter? ¿Qué está pasando aquí? Oh, está en mute. ¿Cómo se pronuncia eso? Solo que ahí creo yo tengo un resfriado o no. ¿Será? Tenemos. Head. Esa palabra no, no, no. Ah, yo le ayudo. Head. Head. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Eso, muy bien. Headache. Dolor de cabeza. Ahora dígalo usted, Ronnie. I have a head. Headache, así va. Headache. Sí, otra vez. Headache. I have a head. Eso, muy bien. Yo tengo dolor de cabeza. Sí, ahí está. Usted tiene dolor de cabeza. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Ronnie. Seguimos ahora. You're welcome. Seguimos ahora con Juan Linares. Juan Linares. What's going on here? Can you help us? You have a sore throat. Eso, muy bien. A sore throat, ¿verdad? Excelente. Seguimos ahora con Stephanie. De casualidad, Stephanie. ¿Puede hablar? Porque creo que en otras veces ha tenido problemas ahí con la conexión. Oh, sí, puede hablar. He has. Ajá. He has the flu. Excelente. Muy bien dicho, Stephanie. Very good job. Thank you. Seguimos con Orlando. Orlando. What's going on here? ¿Será que está por ahí? Yes, ma'am. Sorry. No problem. What's going on here? Can you help us to read? Oh, veamos. ¿Tengo que decir cómo me siento o qué tengo? Eh, no. Nos va a ayudar a leer. Justamente acá. Ah, ok. We have a cold. Eso. We have a cold. O sea que ahí todos tenemos un resfriado, ¿verdad? Thank you, Orlando. Muy bien dicho. Ahora seguimos con Azucena. Azucena, can you help us? ¿Nos puede ayudar? You have a stomach. Otra vez. Recuerde que no hay nada de che. Son sonidos de ca. You have stomach. Eso. Otra vez. Stomach cake. Stomach cake. You have a stomach cake. Eso, Susana. Lo dijo súper bien. Thank you. Muy buen trabajo. Ahora, me aparece aquí Xochitl. Xochitl. Yo sé que usted no puede hablar el día de hoy. Así que si no puede, ahí solo me escribe paso. No hay problema. Oh, por aquí también me había dicho. Ah, sí, sí. Aquí aparecía ojos secos. ¿Ok? Creo que Xochitl no puede today's day porque se siente un poquito indispuesta. Seguimos entonces con Estreberto. Yes, miss. Oh, nos va a ayudar. Perfecto. Ayúdenos aquí a leer. Please. They have a stomach. Exactly. Thank you, Xochitl. Muy bien leído. They have a backache. O sea, que tiene, ellos tienen dolor de espalda. Muy bien. Listo. Seguimos entonces con Estreberto. Nos ayuda ahí a ver. How do you feel? Nos ayuda a leer. Ok, miss. Ok, miss. I feel sick. Excelente. Se siente enfermo. What about, let's see, Laura? Laura, can you help us? Nos puede ayudar? You feel sad. Excelente, muy bien. Seguimos con, déjenme ver, Ana Melara. Ana Melara, nos ayuda con esta parte de aquí, por favor. She feels bad. Excelente, muy bien dicho. Y tenemos también a Miguel Morales. ¿Nos ayuda? Excelente, aquí veo que estamos haciendo unas pronunciaciones, pero buenísimas. Y déjenme ver, seguimos ahora con Ronnie Ábalos. Ronnie Ábalos, ¿nos puede ayudar? Creo que tiene problemas con su micrófono porque no le escucho, fíjese. Ok, pero tomaremos en cuenta su participación. Seguimos con Galaxy A01. Ay, ay, ay. Chicos, recuerden que por motivos de la asistencia, asistencia, lo siento, asistencia tenemos que tener nuestro nombre, si se puede, por favor. Oh, no hay problema, Ronnie, lo vimos, lo vimos, no hay problema. Hola, soy Delia, perdón, es que estoy ingresando en otro teléfono. Oh, no hay problema, Delia, no se preocupe. Ahorita mismo le ayudo y se lo cambio, mire, Delia. Gracias. You're welcome. Ahora que ya la tenemos aquí, Delia, nos ayuda a leer, por favor. Era, you feel terrible, ¿verdad? Otra vez. Terrible. You feel... Terrible. Terrible. Eso, muy bien. Allí hasta el perrito nos quiere ayudar también. Ay, qué bonito. Qué bonito. Thank you, Delia. Muy bien leído. ¿Qué? A ver, ¿qué me dicen? Me dicen que tengo el control maestro. Ah, para cambiar los nombres. Sí, puedo ayudarles a eso. No, no les voy a cambiar los nombres así nada más, no se preocupen. Pero sí, tengo el control maestro. Listo. You feel terrible. Seguimos con la última. A ver, a ver. Teníamos... Ah, ahorita la última persona, Cabalito, nos quedó. José Wilfredo, ¿nos ayuda a leer la última, please? They don't feel well. They don't feel well. Very good. Sí. Cuando una persona no se siente bien, oh, es que ellos no se sienten bien. Muy bien. Eso. Gracias, José Wilfredo. Y ahora vamos a lo bueno. Ay, no iba a ser esto. Déjenme un ratito. Voy a volver a compartir. Ay, ay, ay. What's going on here? Listo. Volvimos. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ahora. Sí, creo que sí. Listo. Ahora, ya que están por acá, lo que vamos a hacer es un diálogo. Ustedes ya tienen el diálogo aquí. Por ejemplo, dice Fernando. How do you feel today, Sarah? And Sarah says, I feel. Y aquí esto es lo bueno. Ustedes van a cambiar lo que dice el diálogo. O sea, ustedes son los maestros aquí. Ustedes van a cambiar eso. Y van a poner, por ejemplo, I feel fantastic. Thanks. What about you, Fernando? Ya ven, ustedes lo van a cambiar de la manera que ustedes quieran. Luego llega Fernando y dice, I feel. Él puede decir, I feel terrible. I have a headache. Y ya. Y ya luego ustedes dicen, oh, I'm sorry to hear that. Hope you feel better. And then Fernando says, thanks a lot. Muchísimas gracias. Esto se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Para que lo tengan y lo puedan practicar. Así que es practicar y rellenar los espacios en blanco. Para esto vamos a tener alrededor de cinco minutos. What do you think about it? Cinco minutitos. Y vamos a estar en grupos de tres. Tenemos preguntas. ¿O todo bien? Creo que todo bien. En ese caso estaré pasando por cada una de sus salas o cada una de sus rooms y los estaré viendo practicar, guys. Los veo in a little bit. Los veré en un ratito. Por el momento, click on join. Vamos todos a unirnos. Los veré allá. I'll see you there. Todos, todos, click on join. Click on join. Todos, todos. Vamos, vamos. Si se puede. Eso. Vamos, Orlando. Vamos, Ronnie Avalos. Si se puede. Oh, por mi micrófono no podré. No se preocupe, Ronnie. Necesito que por lo menos se esté escuchando. ¿Sí? Usted está escuchando. Y por ejemplo, Ana y Delia van a estar platicando. Listo. Voy a mover entonces a esta persona acá. Así que se une y así de esa manera le va a salir muchísimo mejor. Ahí está. Solo falta usted, Ronnie. Vamos ingresando. Sí se puede. Vamos ingresando. Necesito que por lo menos ingrese al grupo. Eso le ayudaría bastante porque así escucha. Quiero que escuche lo que hacen sus compañeros. ¿Sí? Sí. ¿Será que puede? Ahí va. Ah, súper. Oh, Ronnie. Eh, tuvo problemas. Eh, ¿son problemas de conexión o algo? A ver qué me dice por acá. ¿Cómo ingreso? Ah, ya ingresó. Ja, ja, ja. Hola, Sosia. Hola, hola. Yo aquí medio lo he llenado, ¿verdad? Me dice, Fernando, ¿cómo te sientes hoy? Sara, me siento genial. Gracias. ¿Qué es lo que te sientes, Fernando? Me siento terrible. Me siento la fluya. O alguien también me va a preguntar. Me va a preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Sí, Xochitl. I feel great. Thanks. What about you? Miguel. Miguel. Gracias. 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 Gracias por cambio de clima. ¿Cómo alegría? Ajá, sí. Ok. Me da migraña, así bien frecuente. Sí. Entonces, como me baño todos los días, como tres veces, como trabajo en clínica, entonces peor. Híjole. ¿Y en clínica? Ajá, entonces por lo del COVID. Ajá. Entonces tengo que bañarme cada rato. ¿Pelo mojado, todo eso complicado? Ajá, está mal. Ajá. Ajá, entonces. Y sí. Ajá, sí. Entonces, es Riberto. No, ¿cómo es? Es Riberto. Ah, es Riberto. ¿Nos preguntan a este Riberto? ¿Le preguntamos? Si gusta, me preguntan a mí. Ese primero, Fernando. Ah, sí. Sí, es cierto. ¿Cuál era su nombre? Sachi. Sachi. Ok, Sachi. ¿Cómo te sientes hoy, Sachi? Me siento bien. Gracias. ¿Qué tal de ti, Riberto? Pueden contestar, I feel awful, terrible, sad, bad. ¿Qué tal de ti? ¿Qué tal de ti? ¿Qué tal de ti? ¿Qué tal de ti? Sí, creo yo. ¿Nombre fuera de lo común, el suyo, Sachi? ¿Qué tal de ti? Chán, 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 chán. ¿Qué pasó aquí? Es que estamos teniendo problemas de conexión. Nos estamos quedando a la mitad todos. Estamos mal, Dígela. Las disculpas, porque sí. Este internet hoy sí me ha quedado de ver, man. Ay, no, qué terrible. No, no se preocupen en ese caso. Solo necesito que, pues, practiquen ahí un ratito. Que traten como de, por lo menos, leer el, el, ¿cómo es que se llama? ¿El dialogue? Sí, el dialogue. Exactamente, el role play. Yo voy a preguntar. How do you feel today? How do you feel today? I feel... Thank you. ¿What about you, Inare? I feel... I feel bad. I feel bad. I have a diarrhea. Ah. I am sorry. I have heard that help if you feel better. And love. Ah, ok. Switch. Yo creo que ya vamos a salir. Sí. Creo que todavía no. Todavía no. Ah, ok. Ah, pues sigamos. Y ahorita acabo de venir de trabajar. Sí. Yo. ¿O quién? Sí. Eh, no voy a descansar. Mi compañera no contesta. Señorita, what's going on here? ¿Por qué está sola? No sé, teacher. De repente sí salieron los compañeros. Ay, ¿la dejaron sola? Sí. Ay. Bueno, en ese caso, mire, vamos a regresar de las breakout rooms. Ay, no, me la dejaron sola, mire. Y vamos a platicar un poquito de lo que estuvieron haciendo. Nada más. ¿Está bien, teacher? Ay, lo siento. Las disculpas del caso. No se preocupe, no se preocupe. La veo luego. Hola, hola, hola. call de internet, me estaba fallando Ah, usted estaba con Laura, ¿verdad? No, Xochitl creo que fue muy a la niña de esa hora. Ah, bueno, es que me dejaron solita Laura. Y yo me entré y éramos solamente Laura y yo. Pero así pasa. Sí. Ajá, sí, pasa en el Inter y pues imagínense a qué hora son ahorita, pues ya el Inter ya tiene sueño, ¿verdad? Cava, sí es cierto. Es que el Inter ya está programado. A la 10 se corta. ¿Tienes sueño ya? Todo internet tiene sueño. A la 10 se corta. Es que dicen que el Internet se parece a los dueños. Si el dueño tiene sueño, el Internet también. No, es broma. I'm just kidding. Es broma, guys. Pero sí, ¿cómo estuvo la actividad? Yo vi ahí que... Es contagioso, es contagioso. Es contagioso. Sí, es como un bostezo, ¿verdad? Pasa. Ok, guys. Observaciones. La única observación que tengo hasta ahorita es, bueno, primero, congratulations, porque vi que estuvieron trabajando muy bien. Vi que los que no tenían como esa facilidad de pronunciar una palabra, los compañeros también le estaban ayudando. Así que eso fue muy bueno de parte de ustedes. Ahí palmaditas en la espalda. ¿Y qué más? Con respecto a las personas que han tenido problemas con el Internet, no se preocupen, guys. En ese caso, cualquier cosa solamente me avisan. Ya saben que me pueden avisar por el grupo de WhatsApp. Trato de verlo. No lo veo tan rápido, pero trato de verlo. Y pues nada, no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema de hoy, porque sé que lo estuvimos abordando un poco rápido, ¿no creen? ¿Qué me dicen, guys? Todo muy bonito, miss. ¿Todo muy bonito? ¿Todo bien? Eso, me alegra. El día de mañana vamos a estar viendo un poquito más sobre esto para que cuando ustedes vean al doctor, si se sienten mal, le hablen en inglés. Ahí vamos a probar el inglés del doctor. Vamos a ver más todavía y para el día de mañana y vamos a ver también medicinas, medicamentos para cuando nosotros también querramos o cuando el doctor nos diga los medicamentos en inglés, nosotros también ya sepamos qué significa. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Eso, Xochitl. Xochitl va a probar si su jefe sabe. Eso es lo bueno. ¿Quién me preguntaba algo por ahí? Sobre lo de la plataforma, sería la sección 3, ¿verdad? Nada más. Sí. Sí. Es completa. Exactamente. Esta semana es sección 3 y ya para finales de la semana, miércoles o jueves, comenzar a tocar el midterm, el examen de medio curso, ¿verdad? Porque les recomiendo que sea miércoles o jueves porque si tienen algún problema y no alcanzan como encontrar la respuesta correcta, vienen acá a la clase y me preguntan y así lo resolvemos todos juntos. Y si pasa el jueves, igual, yo les puedo ayudar con mucho gusto. Ya el viernes no nos vemos, así que aunque yo les quiera ayudar por mensaje, se me hace un poquito más difícil, así que es mejor que lo hagamos acá y ya de esa manera lo dejamos todo listo para que el viernes solo descansen, chicos. Preguntas sobre eso, preguntas sobre... You're welcome. Preguntas sobre plataforma o preguntas sobre el tema. Sí, Stephanie. Sí, Cher. Hola, Cher. Hola. Hola. ¿Cuál es su pregunta, Stephanie? Fíjense que yo no puedo entrar a la plataforma. ¿Todavía sigue teniendo el problema? ¿De casualidad es que no la deje ingresar o...? Es que no sé, en realidad me tiró que ya estaba activo la plataforma, ¿verdad? Ya lo actualicé, pero no sé cómo entrar a los módulos que nosotros estamos. Ah, entonces, vamos a ver. En ese caso, déjeme ver. Usted no puede alcanzar a entrar aquí, ¿verdad? Ya ve. Ajá. Bye. Y como yo lo hago por medio del teléfono, no en computadora. Perfecto. En ese caso, ¿sabe qué? Les voy a mandar ahorita en la noche, ya cuando terminemos esta sesión, usted ya puede ingresar a la plataforma, pero no entra al módulo, ¿verdad? Ajá, ajá. Bye. Entonces, cuando finalicemos la sesión, les voy a mandar a todos el link directo del módulo. De esa manera, tal vez alcanza y logra entrar. Y si no entra, por favor, me escribe, ¿sí? Bye. Está bien, teacher. Súper. Entonces, ahí está. Y eso también. Muy bueno, Josochín. Sí, ahí está. Ahí está el advice, está el consejo. Es cierto, cuando les mandan toda la información en el correo, ahí está el link. Pero en el caso de que todavía no lo hayan podido ver, yo se los voy a mandar por WhatsApp. Así que, chicos, chicas, si ya no hay nada más que decir, en ese caso, los veo hasta el día de mañana, Wednesday, ¿verdad? Así que, por hoy, have a good night. I'll see you tomorrow. Thank you, me. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.